¡Adiós! Ser humano animal depredador El instinto sea dueña de la razón Odio, odio, odio Ser humano, violento y destino El odio y la codicia tiran su camino Odio, odio, odio El odio a vida es lo más profundo de cada persona que hay en el mundo El odio a vida es lo más profundo de cada persona que hay en el mundo El odio a vida es lo más profundo de cada persona que hay en el mundo Ser humano animal depredador El instinto sea dueña de la razón Odio, odio, odio Ser humano ha sido incontrolado No deja de repetir los terrores del pasado Odio, odio, odio El odio a vida es lo más profundo de cada persona que hay en el mundo El odio a vida es lo más profundo de cada persona El odio a vida es lo más profundo de cada persona que hay en el mundo El odio a vida es lo más profundo de cada persona que hay en el mundo